Vamos a saludar al doctor Juan Pablo Frolic, presidente del Consejo Deliberante, nuevamente presidente. Exacto, felicitaciones por la reelección, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, gracias. Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué número de reelecciones? ¿Cuántas veces al frente? Este es el séptimo periodo, aclaremos, periodos de dos años. Periodos de dos años. Séptimo periodo. Así es. Es efectivamente la persona que más años, bueno, cumple al frente del cuerpo deliberativo local. Sí. Catorce años. Séptimo periodo de dos años. ¿Van a cumplir catorce? Claro. Llevo doce. ¿Se van a cumplir? Se van a cumplir, si cumplo el mandato, catorce años. Correcto. Si no tiene, digamos, ninguna otra, digamos, actividad que cumplir protocolarmente, digamos, que le impida estar ahí. Sí. O algún imprevisto de salud. Espero que no. No, no, bueno. Pero cumpliría catorce años. No seguimos, digamos, la cuestión protocolar tandilense, pero creemos casi seguro que no ha habido otro tandilense que haya ocupado tanto tiempo. No, 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 no lo hubo. Creo que lo máximo fueron cuatro años de una renovación. La pregunta que le voy a hacer es casi... Tampoco, si bien el periodo de Sanatelli fue muy extendido de él como intendente, no tuvo las mismas composiciones o no se dio que Sanatelli tenga, así como Lungui me ha tenido a mí siempre como primer concejal en la lista. Y Sanatelli iba rotando los primeros candidatos que él tenía en la lista y las posibilidades de quién podía ser el presidente del Consejo Deliberante. Bien, pero al margen podría encabezar la lista y no ser presidente del Consejo. Podría, sí, 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 tranquilamente. No es una cuestión que sea... No, 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 podría de hecho ni siquiera pertenecer a la misma lista del intendente. De hecho, Carlos Fernández fue presidente sin haber sido parte oficialista de la gestión de Sanatelli, sino por un acuerdo en determinado momento que con tres concejales del bloque y por un acuerdo con la misma lista de Sanatelli fue presidente del cuerpo en los dos últimos años. Hace 20 años, justamente. Hace 20 años. Lo veíamos en el diario Leico de Tandy en la contratapa. Llevar a 12, ahora 14 años como presidente del Consejo Deliberante, evidentemente hay muchos factores que han posibilitado esto, digamos, la personalidad y también el razonamiento de llevar adelante el Consejo Deliberante de determinada manera a hecho que lo vayan ratificando, ¿no? Sí, han sido distintas composiciones también y creo que el Consejo Deliberante de Tandil ha tenido en sus distintas composiciones un buen entendimiento y un buen diálogo entre todos los sectores. Ha habido gente como Gino Pizorno, que había sido intendente, Néstor Ausa, que había sido rector de la universidad, Facundo Llano, Rogelio Iparraguirre, Pablo Gossio, digamos, gente con la cual pudimos dialogar y si bien hemos tenido muchas diferencias en lo formal y en el ordenamiento del funcionamiento del cuerpo, siempre nos hemos puesto de acuerdo. Después, en el recinto y en el tratamiento de los temas, por supuesto. Cada uno con su idea, cada uno con su proyecto, pero creo que siempre en un margen de respeto entre nosotros. Juan Pablo, evidentemente por ese diálogo, por ese don de gente que tenés y por esa capacidad de mediar en los conflictos, es que estás ahí. ¿Te resulta esto un esfuerzo hacerlo o te nace naturalmente? Yo soy mediador profesional. Lo sé. Cuando mencionabas. Te presentábamos de esa manera también. Digamos, estudié, me formé para eso. Pero empezaste a ser presidente antes de ser mediador. Antes, no, 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 no. Yo soy mediador desde el año 2003. Ah. Lo que pasa que no existía la mediación en la provincia de Buenos Aires. Yo había hecho mi formación profesional como mediador en una fundación de Capital Federal y como no vivía en Capital Federal, no me inscribí y no fui matriculado como mediador en Capital, pero sí hice toda mi formación en la Fundación Retoño del juez Cárdenas en el año 2003. O sea, yo cuando ya ingreso a la función pública en la Secretaría Legal y Técnica en el año 2003, ya era mediador y, bueno, eso me llevó a que, por mi propia formación y mi convicción, crear dentro de la Secretaría Legal y Técnica la Oficina de Mediación Comunitaria. Sí. Y la mediación existe en Tandil siete años antes que exista obligatoriamente en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, en el 2010, es cuando se empieza a formar a los mediadores para ingresar al sistema de mediación prejudicial obligatoria de la provincia de Buenos Aires, yo me inscribo, hago el curso, rindo en el examen, en el Cijuso, en el Colegio de Abogados, y ingreso formalmente como mediador prejudicial. Pero yo ya venía con mi formación desde el año 2003. vuelvo a la pregunta, además de esto y de tu formación profesional, ¿te cuesta, te resulta natural? A veces es natural, a veces te cuesta. A veces es natural, a veces me cuesta, las dos cosas. ¿Y qué es lo que te cuesta más? ¿Hay situaciones en particular, personas en particular, que te cuesta más? Es difícil decirlo porque alguno se va a ofender. No, pero no te pido nombres. No, 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 por eso. Pero siempre por ahí es más fácil, porque bueno, porque se supone que hay una diferencia más profunda, pero siempre me ha resultado más fácil hablar con la oposición que por ahí convencer a los propios. ¿Por qué? Porque los propios, por ahí, en una contradicción de intereses o en una cuestión donde uno opina una cosa y otra... ¿Cómo no me vas a apoyar? Claro. Los míos lo que quieren es que yo esté de ese lado, pero yo como presidente del cuerpo tengo que mantener el equilibrio y si bien mi corazoncito está de este lado, tengo que buscar empatía con este otro lado para tratar de llegar a un consenso. Si no, no llegaría. Entonces, a veces es más difícil con los propios que con los ajedos. ¿Por eso te peleaste mucho con Mario o no? No, jamás me peleé con Mario. Ah, no, digo. No, 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 no. Nunca nadie me ha dicho nada. Pero... Pero es buena, es bueno. Pero... Interesante. Algunos chusmoríos me llegan de que a veces, sin decírmelo de frente, el flaco de qué lado está. Como que quiere... No, pero aparte la oposición te ha respetado mucho siempre. Lo han dicho, digo, lo han dicho acá los opositores que siempre han manifestado un gran respeto por Frohling. Exactamente. Y ahora, bueno, con un nuevo Consejo Deliberante, hace poquitos días, la semana pasada, se produjo la asunción de los nuevos concejales. Bueno, ¿cuál es la expectativa para este nuevo cuerpo? La expectativa es que, al igual que todos los anteriores cuerpos, podamos seguir trabajando en un marco de respeto y de convivencia armónica, a pesar de las diferencias que, por supuesto, tenemos y que son bastante. Y creo que lo mejor que podemos seguir haciendo en Tandil es no contagiarnos de por ahí los avatares y las diferencias que se dan y trasladarla de lo que se da a nivel nacional y a nivel provincial a lo local. Creo que en lo local muchas veces hemos dejado de lado las rencillas o la grieta muchísimo más profunda que existe a nivel nacional y en la ciudad de Tandil nos hemos mantenido un poco más en calma. ¿Eso va hacia adentro del radicalismo también? Digo, pensando lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados, lo que puede llegar a pasar acá en Tandil. No, porque no se traslada el conflicto que existe en la Cámara de Diputados a la ciudad de Tandil. Pero aparecieron otros conflictos. Digo, hace años hubiera sido impensado hablar de, no te digo interbloques, pero casi. Y hoy sí estamos hablando de eso. Sí, por eso, a nivel nacional existe el conflicto, pero no se traslada a la ciudad de Tandil. No esos conflictos, pero, digo, hoy acá en Tandil estamos hablando casi de interbloques dentro del bloque de Juntos. No, nosotros somos en este momento dos bloques, el bloque del PRO y el bloque de la Unión Cívica Radical, a la cual se sumó Sofía López de Armentia. Nosotros le llamamos, somos el bloque de los 10 más 3. Tenemos una excelente relación. No somos un interbloque, son dos bloques. Juan Manazón y Natalia Chacón y Juana Echazarreta han querido mantener su identidad como bloque del PRO. Nosotros hemos aceptado eso y hemos conformado otro bloque. Que creo que vamos a convivir perfectamente, vamos a trabajar, pero no vamos a tener, por ejemplo, como existe en la Cámara de Diputados, donde hay un interbloque que tiene un presidente que está por encima de los bloques. Juan Manazón iba a ser el presidente del bloque del PRO, Mario Sivalieri va a ser el presidente del bloque nuestro. Y en ese sentido trabajaremos los proyectos en armonía. Perfecto. Pero la gente... Estamos participando en conjunto. La gente votó... Los 13, los 10 más los 3, estamos trabajando, por ejemplo, en conjunto, estudiando el presupuesto. La gente votó una lista, votó a Juntos. Ahora nos encontramos que adentro de esa lista hay dos bloques. Sí, pero previamente a conformar una lista fuimos a unas PASO, donde Juan Manazón tenía su identidad como PRO y nosotros teníamos nuestra identidad. Pero para qué fueron a las PASO entonces, digamos. Si las PASO tienen como objetivo justamente unificar listas, ir todos juntos, la gente vota una lista, los vota juntos, hicieron campañas juntos... Y vamos a trabajar juntos. Pero en bloques separados. En bloques separados porque cada uno quiere mantener su identidad como las mantuvo en las PASO. Es lógico para mí. Para ustedes no, para mí sí. Seguimos charlando en el próximo bloque. Exactamente, son varios los temas que tenemos para tratar. Mencioné el presupuesto, que están ya trabajando en el presupuesto. Así que será uno de los temas que vamos a tratar en el próximo bloque. El doctor Juan Pablo Froli, que está con nosotros, por séptimo periodo consecutivo, fue elegido como presidente del Consejo Deliberante. Antes de la pausa... ...de ellos con el trabajo inmediato que tienen que llevar adelante los concejales. Uno de ellos es el análisis del presupuesto. Bueno, básicamente, ¿cómo vienen trabajando al respecto? Sí, recién el presupuesto fue elevado el viernes, que era el periodo de prórrogas que se había otorgado al Ejecutivo por parte de la composición anterior del cuerpo. Tuvimos una primera reunión con Claudio Bice, Secretario de Economía, donde tuvimos una primera aproximación sin tener números definitivos ni nada por el estilo. Así que en esta semana se empezará a trabajar fuertemente sobre eso, teniendo en consideración que esto tiene que ser aprobado antes del 31 de diciembre. Así que, bueno, recién ahora vamos a tener la posibilidad, a partir de hoy a la mañana, todavía no están definidas las comisiones, cómo se van a integrar las nuevas comisiones del Consejo Deliberante. Yo estoy aguardando ahora a la mañana a tener una reunión con el bloque del Frente de Todos para ponernos de acuerdo, no va a haber problema, digamos, cómo se van a integrar cada una de las comisiones. Ahí tendremos que constituir ya formalmente la Comisión de Economía, que por supuesto va a seguir siendo la Presidenta María de Condino, que viene desarrollando esa tarea y que por tener nosotros la mayoría vamos a mantener esa presidencia y es lo que vamos a hablar con el bloque del Frente de Todos, pero la integración va a cambiar porque algunos de los miembros que estaban en esa comisión ya tienen el mandato cumplido y hay otros nuevos que la van a integrar. Así que a partir de mañana ya vamos a tener constituida la Comisión de Economía, con lo cual se va a poder empezar a trabajar en esa comisión todo lo que es el presupuesto. No sé si sobre este tema te quedas... Sí, sí, la duda que me queda es si dos semanas para alguien que recién entra al Consejo Deliberante son suficientes para analizar con seriedad un presupuesto. Mirá, hay gente muy experimentada en el análisis del presupuesto, no en el bloque del Frente de Todos, sino que asesora al bloque del Frente de Todos en ocasiones anteriores, así se ha hecho, gente que está experimentada en leer un presupuesto municipal y que no sé si van, no los quiero nombrar porque no tengo por qué inmiscuirme, pero sí, no todos entendemos de todo y generalmente cuando son temas muy específicos uno recurre a asesoramientos externos de compañeros o correligionarios que sí entienden del tema y yo creo que el Frente de Todos tiene gente afín a su ideología, afín a su compromiso partidario que tranquilamente pueden asesorarlo y hacer una lectura del presupuesto, te diría, no en dos semanas, sino en una semana. Y creo que eso es lo que va a ocurrir, el asesoramiento a los actuales concejales para que puedan tener una visión acabada del presupuesto que casi seguro van a estar en contra. Ya lo adelanta. Ha sido una constante. Ojalá estén de acuerdo en los lineamientos principales y aunque estén en desacuerdo en cuestiones puntuales lo voten y que podamos tener un presupuesto aprobado por unanimidad. Nunca ha ocurrido. ¿El bloque del PRO cómo estará? El bloque del PRO yo supongo que va a acompañar el presupuesto. Lo mejor, el presupuesto es lo que el gobierno que tiene el Ejecutivo y que para eso ha ganado las elecciones para gobernar durante cuatro años proyecta qué es lo que va a hacer durante el año. Y me parece que no debería discutirse. Podría estarse en desacuerdo con determinadas prioridades o con determinadas cuestiones. Pero es lo que votó la mayoría de la gente en las elecciones para un cargo ejecutivo que tiene un periodo de cuatro años. Y se supone que eso debería ser aprobado aun cuando se manifiesten sus discordancias respecto a determinados puntos. ¿Quién es el presidente del bloque del PRO? Manasoni. Manasoni. No, sigo con esta dicotomía, ¿no? Claro. Que me genera el hecho de que la gente haya votado a una lista que, digamos, era la lista de Lunghi, la encabezaba el ingeniero Sibalieri, que hoy lidera el bloque radical, y que haya otro bloque, que además tiene total libertad para votar en contra, o diferente, y que la gente en realidad lo votó junto con Sibalieri, digo, y con otros, ¿no? Esa dicotomía me genera cierto ruido. Pero bueno, es la democracia. Ustedes hablan. En 12 años que he estado como presidente del Consejo Deliberante, en dos años que estuve como jefe de gabinete, y en cuatro años que estuve como secretario legal y técnico, muchísimas veces he tenido diferencias con Lunghi, he ido, se las he planteado, y lo he convencido, me ha convencido, y seguimos trabajando juntos. No todo significa unanimidad. Sí, respeto en las discusiones, y una vez que queda determinada cuál es la posición a seguir, todos con esa posición. Compartiendo todos el mismo plato. Acá pareciera como que sacaron los pies del plato, como quien dice. No creo. ¿No? No. Creo que vamos a seguir trabajando juntos porque a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, Juntos por el Cambio es irrompible. Nadie sobra en Juntos por el Cambio. Ningún dirigente es imprescindible, pero tampoco ninguno es para descartar. Juan Pablo, estamos atrasadísimos. La última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Qué opinás de esta movida que hay a nivel provincia para determinar la reelección indefinida de los intendentes? Que incluiría, obviamente, al intendente Lunghi. No me gusta esa discusión. Me parece un tema coyuntural para resolver la situación de algunos intendentes del conurbano. Por eso, me gustaría que los dirigentes provinciales y los dirigentes nacionales de los nuestros y de los otros se pongan a trabajar en serio en lo que es una reforma de la Constitución que recepte los principios constitucionales de la Nación del año 94 con la autonomía municipal y que eso se haga realidad, que eso es una obligación. En lo que a mí se refiere mi gusto personal, yo estaría de acuerdo con presidencias, gobernaciones e intendencias de cinco años con renovación de un solo periodo. Eso es lo que me gustaría que se recepte en una nueva Constitución provincial, en una reforma de la Constitución provincial y en una adaptación de la Carta Orgánica Municipal que es totalmente vetusta, que tiene institutos que no sirven para nada y que debería pensarse en una reforma. No para solucionar un problema coyuntural, sino para solucionar problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el interior del país. Juan Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable.